Este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud no especifica si la variante Omicron ya circula en Nicaragua, pero asegura que el país ya alcanzó el 45% de la población vacunada. Costa Rica otorga prórroga para documentos de identidad vencidos para extranjeros. El precio de los productos lácteos podrían incrementar, según ganaderos. CPDH aboga por una apertura estatal para con organismos internacionales de derechos humanos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.